Cuando al fin estoy bien Cuando ya te olvides Llega la noche Y tú quieres volver a verme Pa' repetir lo que queda en el pasado Lo que no tienes ni puta idea De todo el daño que me has causado Como yo, oh, oh, oh No, nadie te amó Todo lo que te di Nadie te lo dio So no, oh, oh, oh Ya no es tuyo mi corazón Oh, oh, oh Te quiero agradecer Por hacerme rich Por darme el hit Por hacerme mejor artist Por hacerme mejor artist Baby, te quiero agradecer Porque ahora sé que no mereces Y un poquito de mí Te dimimos, no te alcanzaba Buscaba más, ni quería fama Me dejaste, tú lograste mi cama Y con él te vas Y ahora quieres volver Te quiero agradecer Te quiero agradecer Por hacerme rich Por darme el hit Por hacerme mejor artist Baby, te quiero agradecer Porque ahora sé que no mereces Porque ahora sé que no mereces Y un poquito de mí 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 No te vas a olvidar de mí Va a estar sonando En el party Y un poquito de mí No te vas a olvidar de mí Gracias.